Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en Infinix Note 12 Pro. Para empezar, abrimos la aplicación Ajustes y abrimos la pestaña Mi Teléfono. Y luego buscamos aquí la opción más abajo, More Information, bueno, es la última opción en este caso en inglés. Y pulsamos, bueno, la primera opción Información del teléfono y aquí más abajo podemos ver el número email y el número de serie, bueno, no aparece aquí, entonces hay que salir de aquí, volvemos, bueno, a la opción Mi Teléfono, lo vamos a hacer de nuevo, entonces en Ajustes pulsamos Mi Teléfono y pulsamos simplemente la opción Módulo y el número de serie aparece aquí. Muchas gracias por ver el video, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego.